Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Salud! Bueno, en este vídeo quiero mostraros una forma, ¿vale? Por ejemplo, yo llevo un kit de fuego que sería, por ejemplo, este, ¿vale? Este bote, que es donde hago yo el algodón carbonizado, ¿vale? Me sale de puta madre y lo tengo aquí, ¿vale? Y luego llevo esto, ¿vale? Esto es simplemente fatwood, ¿vale? Madera resinosa y con el lomo del cuchillo lo rasco, ¿vale? A ver, si... ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde estamos? Con el lomo del cuchillo, ¿vale? Pues yo rasco. ¿Vale? Y voy sacando, ¿vale? Lo voy sacando y lo que voy sacando lo voy metiendo aquí, ¿vale? ¿Eso lo hago para qué? Para tener una yesca, pues, de bastante calidad. Pero yo lo que voy a hacer ahora va a ser otra cosa. Vamos a suponer que no tenemos ferrocerio porque se nos ha perdido, se nos ha caído, se nos ha roto, se nos ha gastado. Nunca sabemos, ¿no? Y solo tenemos, por ejemplo, esto. Yo siempre de todos los mecheros que se me gasta el gas, guardo esto. De todo, siempre. Tengo una caja llena de esto. Esto parece una tontería, pero esto saca chispa, ¿vale? Yo siempre tengo un dicho que me lo he inventado yo, que es algodón carbonizado, fuego asegura. Pues nada, cogemos un poquito de algodón, ¿vale? Le damos un tachito, ¿vale? Y luego mirad qué rápido pilla la chispa, ¿vale? Ahora ya la tiene. Ya la tiene. Ahí ya la tenemos. Ya tenemos la chispa, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es poner el fat boot de esta encima. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a poner el fat boot de esta encima. Ahí. Joder. Está costando, ¿eh, chicos? Pero lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir porque es nuestra posibilidad de salir con vida de aquí. Y ya está, ¿vale? Y bueno, hemos gastado un poquito de fat boot. ¿Vale? Esto va a durar un rato, ¿vale? En el caso de que queramos que dure más, le echamos un poquito. Y si no, pues le echamos trozos, ¿vale? Le ponemos a echar trozos. Y ya, pues, tenemos un... Que aguante. Un pequeño pisco labis de... ¿Cómo se llama? Calzots. Y nada. Ya veis. El que no tiene fuego es porque no quiere. Salud. Venga, familia. Un saludo. Que vaya muy bien. Hasta luego.